2 2 3 4 5 5 6 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 12 12 13 14 16 15 15 20 Acostumbre a que la altura de los cremosos o de los insertos porque son insertos que van a ir dentro de la bus tengan más o menos 5 milímetros, 6 milímetros no pueden ser gruesos entonces con mucho cuidado hay que llevarlo por allá al otro río y te voy resolviendo alguna duda llévate uno y le voy a ir por el otro preguntas preguntas, preguntas no, no hay necesidad pero me equivoqué no hay necesidad de meter el mixer en este cremoso no hay necesidad la misma grasa se va a integrar, lo hemos movido muy bien hay que moverlo muy bien lo puedes hacer con batido de globo para que emulsione a medias aparte no quiero una emulsión al 100% y no hay problema, se manda a la congeladora dos horas y en dos horas ya va a estar listo ¿ya? ¿qué es chocolate de leche? ¿chocolate de leche? chocolate de leche son tres tipos de chocolate bitter, leche blanco usé leche es un tipo de chocolate bien luego ahora nos vamos con cuál vamos con ya hicimos el cremoso ya hicimos el biscuit vamos con la chelé vamos con la chelé gelatina de frutos rojos gelatina de frutos rojos ¿ya? eso acá está la gelatina voy a ver los ingredientes que tiene la gelatina como para también repasar algunas preguntas que tengan tengo gelatina y frutos rojos tengo todo y es que acá les voy a leer algunos textos que son muy importantes para que entendamos cómo funciona todo esto de las fibras ¿dónde tenemos fibra? mira dónde tenemos fibra en la fruta tiene agua, sí es cierto pero también tiene fibra entonces esa fibra capta mucha agua todas las fibras tienen gran gran propiedad de captación de agua todas las fibras solubles o insolubles las solubles captan más las insolubles captan menos pero igual captan agua importante aparte las fibras son polisacáridos o hidratos de carbono de cadena larga ¿qué quiere decir? que a medida que recibe una fibra agua lo va captando lo va captando y lo va volviendo de una manera muy elástica entonces acá yo tengo como parte de gelificante el colapis y tengo la pectina estos dos me van a ayudar a trabajar y a controlar el agua que tiene la fruta ya les cuento por qué luego dice las fibras son menos dulces y menos solubles que los azúcares pero tienen una capacidad mayor de captación de agua justo lo que les hablaba la capacidad para captar el agua es la que permite a las fibras actuar como texturizante ese punto es muy importante porque así como capta así como absorbe toda el agua eso es muy beneficioso no solamente para que no forme sinéresis sino también para generar una buena textura y de qué textura estás hablando con Carlos bueno en un principio por ejemplo las gelatinas solamente eran con puro colapis colapis o agar agar en este caso si yo uso solo gelatina como colapis como factor coagulante a mí no me gusta de verdad la textura en colapis de repente discrepe con muchos colegas o alumnos pero la textura que me dé el colapis a mí no me gusta y muchos muchos usamos otro tipo de de fibra otro tipo de perdón de de coagulante o gelificante como es la pectina porque la pectina absorbe agua y me deja como textura algo cremoso cosa que el colapis no el colapis es gelificante es elástico es como un chicle entonces ahora usaré dos y cuando uno trabaja en simbiosis con dos gelificantes tiene un resultado mucho mejor otro no se querrá complicar la vida pura gelatina bueno yo que hablo de texturas y que me gusta mucho saborear los potres y tener resultados cada vez más exquisitos les digo que en simbiosis es mejor estos dos actúan súper bien que uno solo ya la fórmula la tienen y ahora vamos a prepararlo eh si la misma fórmula del cremoso con chocolate blanco no y si en números casi por ahí porque el chocolate blanco es dulce tendrías que bajarle azúcar o ya no usarías azúcar ya no usarías azúcar y tendrías que aumentar un poquito mantequilla porque por el chocolate blanco aparte de ser más dulce eh tiene más grasa ya sacamos esto que se quema lo primero que vamos a hacer con respecto a los frutos los frutos acá tengo arándanos bómaras frambuesas y fresas todo esto se ha licuado solo escuchen solo no lleva agua solo porque tiene bastante agua y no no necesita que le pongas agua se licúa solo y con todo y piel aquí está ponche acá por favor gracias tengo todo eso le pongo la mitad de azúcar solo la mitad y la otra mitad se mezcla con la pectina con la pectina listo por acá tengo colapis o gelatina animal grenetina si hay alguien de México o de Centroamérica las que sabemos que es la colapis se hidrata en agua nada funciona si no hidrata ninguna fibra funciona si no tiene contacto con agua no empieza su actividad por lo tanto aquí se hidrata siempre por 5 su pez en agua una vez que hidrata deja reposar 10 minutos para que las fibras absorban todo el agua y actúe muy bien bueno ¿de dónde obtienes la pectina? la pectina está en las cáscaras de las naranjas de los limones en la papaya verde en el membrillo en la manzana es un elemento de origen vegetal no es químico y tiene una propiedad escoagulante gelificante espesante y preservante por lo tanto se recomienda mucho en la pastelería de hoy evita que la fruta hierva y se degrade y mantenga las propiedades físicas y organolépticas entonces ahora sí conecta allá muevo toda esta mezcla hasta que más o menos antes de que comience a hervir echo la mezcla de la azúcar con la pectina cambio de herramienta para poder dispersar bien la pectina ya ponen ahí globo espacio muy legal le ponen dos pases así bueno solamente voy aquí terminamos con esto y ronda de preguntas para entrar a lo graciado los muses los hacemos de nuevo no es problema porque tengo muses hechos hemos ido preparando las bases explicándoles también porque para mí es muy importante explicar y entender lo que está pasando detrás de una receta cuando uno entiende que pasa dentro de una receta tiene la capacidad de resolver cualquier inconveniente porque la sinélisis porque porque no coagula porque no genifica porque no emulsiona lo sabe porque finalmente conoce la característica de cada ingrediente pero comenzó a botar vapor cuando pasa eso en forma de lluvia poncha 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 por favor en forma de lluvia adentro en forma de lluvia y el batidor de globo en todo momento se agita se mueve para todo lado ven batidor de globo no use espátula de goma respete todas las técnicas y todo el equipamiento que estoy haciendo o que estoy usando mira todavía no hierve y ya quieres pesar ¿por qué? porque la fibra capta agua capta todo el agua aparte acá tiene la fibra de la de los frutos rojos y tiene la fibra de la pectina una vez que veo que ya comenzó a hervir y ya comenzó a absorber agua ya se ve el fondo de la olla ahí pueden chequear miren y ahora se ve el fondo de la olla estaré ahorita por lo menos en 103 grados centígrados 103 saco de aquí y lo pongo aquí ahí espero que baje un poquito la temperatura para echarle la colapis que está aquí colapis grenetina o gelatina sin sabor Perú es el único país que le decimos colapis realmente es gelatina sin sabor grenetina ya está con el agua ya la fibra absorbió todo el agua por lo tanto hay que adicionarlo acá pero acá va a suceder un error un error garrafal si le meto ahorita aquí en esta temperatura porque la proteína animal como esta grenetina solo sobrevive hasta 90 grados centígrados después de 90 grados centígrados bloqueas toda la proteína bloquea la actividad gelificante o coagulante por lo tanto hay que esperar un ratito que descienda la temperatura para que no bloquee la proteína ya toque nada más que va a ser rapidito y listo preguntas ahora si las preguntas acuérdense que la dureza del colapis se mide mediante grados blue y por lo general las gelatinas que vienen a nuestro país están medidas por 200 o 180 grados blue a más grados blue más fuerza más dureza tengo dos aros ya les enseñé a enfilmar los aros no se le pone nada a los bordes solo se moja por fuera y nada más ya debajo de 90 le vamos a poner la gelatina vamos a ver en cuanto estoy ya estoy en 65 grados quiere decir que no hay problema ya estoy debajo del de los parámetros de gelificación ahí no va a pasar absolutamente nada la proteína va a estar muy bien y yo lo que hago es echarle acá como esto ya está gelificado y acá hay calor no lo paso por microondas ¿por qué? porque en el mismo calor se va a fundir si quiere ponerle color le pones color a mí me gusta este color está muy bonito vale entonces no le pongo nada utilicé como frutos rojos arándanos fresas y poca frambuesa porque la frambuesa está por los cielos está muy cara yo no tamizo las frutas porque me gusta mucho usarlas esa fibra aparte por el gran alimento que tiene y por el sabor que me aporta la fibra y las pepitas así que si los que quieren colarlo lo pueden colar son libres de hacerlos y sin ningún problema ¿ya? que gelifique por lo menos esto unas dos horas bajarlo ¿ya? vamos a decir ahora tengo espacio para ponerlo si no lo metemos ahí acá hay dolor vamos a hacer perfecto bien entra ¿no? ok llevamos si 5 gramos de agua 5 gramos un gramo de gelatina por 5 gramos de agua 1 por 5 1 por 5 debajo de milton debajo de 90 puedes poner la gelatina acuérdate que la gelatina se activa a los 20 y se desactiva a los 90 nota lo veis valores de la proteína animal 20 grados se activa 90 grados se bloquea si cualquier fruto rojo tú puedes poner porque están en un pH casi igual la fresa casi es el mismo pH que la frambuesa que la que la mora que las bayas etc ¿cambiaría los frutos rojos por maracuyá? no porque la maracuyá tiene un pH distinto y un briggs distinto al de frutos rojos por lo tanto tienes que ir a la tabla de valores para saber cuántos briggs tiene la maracuyá y cuánto es su pH con relación a los frutos rojos y a partir de ese valor y de esa información tú podrás moverles unos dígitos tanto al azúcar porque si los briggs son muy altos tienes que bajarlos ¿cierto o no? y si tiene una acidez muy baja tienes que subir el azúcar y tienes que moverle a la pectina y al colapis todo va por el tema de la información de saber qué contiene el producto a formular ahora vamos con el crujiente ya para formar el crujiente damos un arro grande el arro número 22 ¿qué más preguntas tiene? en el momento de las preguntas vamos preguntas con respecto al tema porque ahora voy a hacer el crujiente y luego los crujientes hago el glaseado y luego al final los buses para hacer el crujiente cambiaría los frutos rojos no esta receta es frutos rojos en realidad lo que acabo de hacer son frutos rojos no cambiaría nada si vas a hacerle maracuyá si cambiaría la formulación no es lo mismo justamente hablaba por el PH y los briggs la receta que acabo de hacer es frutos rojos no cambiaría absolutamente nada la receta tal cual la puedo hacer con solo fresa con solo arándano con solo mora y es la misma pero si cambia maracuyá ya hay ya hay un cambio que notorio por la acidez eso no mucho coca un silpat ok ok aquí si no vuelvo después de la acidez ya cuidado ahí está para hacer el crujiente ya listo este aro vamos a medir el arro ya para que anoten ahí el diámetro de 6 me parece que es 22 escucha vamos a medir ahora ya 22 me parece que es ahora le digo si los frutos rojos licuados en un aro 16 es correcto este en aro 16 aro 16 en los frutos rojos licuados la gelatina puede estar hasta mañana pasado mañana no hay problema en el congelador la idea es que esté ya gelificado desde que esté gelificado ya se usa para meter dentro del postre ahora vayan donde dice crujiente de cereales voy a hacer el crujiente de cereales ya para el crujiente de cereales voy a usar un aro número 20 aro número 20 ¿por qué? porque yo quiero meterlo aquí entonces este mousse que tengo aquí es más chico este 18 ¿ya? ¿vale? ¿listo? tenemos unas cositas como que están todas no 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 entonces ¿qué voy a hacer? voy a coger el chocolate y voy a mezclarlo con los cereales con el maní con todo lo que me piden ¿ya? aquí voy a coger un bol un bol de cero chico, mediano y mezclaremos estos dos este es el primer paso no hay crujiente alistar el chocolate fundido de leche y mezclar en un bol con los cereales puede comprar ese cereal tipo que venden en las tiendas ese como coreflex hasta ahí se mezcla yo creo que hasta ahí todo el mundo lo hace pero ahora viene el tema ahora que vamos a formar necesito que esta mezcla esté en 32 grados cuando esté en 32 recién nosotros la vamos a colocar dentro del molde entonces yo recomiendo yo recomiendo mucho que ahorita lo que hagas es le des un golpe de congelación al lado con todo para que cuando yo le pongo la masa de chocolate del crujiente el chocolate se pueda ajustar a los bordes es una técnica que por lo general se usa el chocolate el chocolate moldeado ayuda bastante a que ese choque térmico ese choque de temperaturas active los cristales del cacao y haga que el chocolate forme de la forma que uno quiere ¿listo? entonces a 32 grados usamos el chocolate y esto le doy solo un golpe será 3-4 minutos ¿ya? listo no chicos no chicos bien nos dejamos a un lado voy a ordenar aquí la mesa y vamos a ir a los glaseados compañeros de ellos entonces pregunta resolvemos preguntas ¿me dices si puedes poner todo el la el gelificado de frutos rojos a un solo aro eso depende es que pasa que yo estoy pensando en dos tortas en dos buses un aro va a ir para uno y un aro va a ir para otro si tú lo pones todo en un aro pues asumo que estarás pensando en un mudo más grande ¿no? entonces yo en este caso tengo una regla la altura del cremoso la altura del gelificado no debe pasar los 5 milímetros sino cuando tú cortes se ve muy tosco aparte va a tener tanta gelatina en boca que me va a distorsionar los demás sabores uno cuando hace un postre y está pensando cuánto de altura le pone a cada a cada a cada a cada inserto porque este mousse va a tener muchos insertos por dentro son texturas las que estoy elaborando ahorita entonces si yo hago una cosa gigante como un king con tengo que tener un molde grande donde lo voy a meter seguro que de acá cuando lo terminen lo vas a entender mejor cuando lo armen el postre vas a vas a replantearte de nuevo lo que me estás preguntando yo creo que pasa por ahí ¿ya? si puedes poner cualquier tipo de frutos secos con piel y todo porque el chiste aquí es que esas almendras esos cereales se vean simpáticos a la hora que voy a trabajar ¿ya? está bien piedra está perfecto siguiente pregunta para pasar a los glaseados ya lapicero para ir marcando ¿sí? bueno vamos aquí el biscuit ya salió el cremoso está en el horno el crujiente falta moldearlo el mus de maracuyo se hace al final los dos muses los hacemos al final el bizcocho y cuchara ya está merengue italiano luego geratina también ya está vamos a hacer ahora cualquiera de los dos glaseados el primero el brillante vamos a hacer el glaseado brillante y luego haremos el glaseado amarillo ¿de acuerdo? glaseado brillante y luego glaseado amarillo vamos que yo quiero avanzar todo lo que está aquí porque en la decoración tengo que dejar varios temas entonces ¿qué más preguntas tiene? bueno creo que resolví todas cocina está muy bien traigo a partidito por favor el cere 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 para los ingredientes que necesitamos aquí en el en el en el en el glaseado brillante son agua azúcar glucosa azúcar invertido nata o crema de leche cacao en polvo cocoa gelatina que es con la pil grenetina si no tienen azúcar invertido pueden usar miel miel de abeja miel de abeja no glucosa la glucosa no es no es azúcar invertido puede ser miel acuérdate que el azúcar invertido es la polarización de los azúcares convirtiendo a un azúcar en una miel tres veces más dulce con un poder anticongelante muy alto y con un poder de dulzor también muy alto el azúcar invertido se usa mucho en la pastelería del futuro en los panes en los prios en la croissant en heladería porque es un anticongelante hace que los bizcochos salgan más tiernos más suaves más delicados más húmedos más untuosos y que la vida útil sea más larga hoy no me da el tiempo para enseñarles a hacer azúcar invertido pero sí que pueden usar miel pero la miel es un azúcar invertido con sabor a flores un azúcar invertido natural neutro se hace con agua azúcar ácido cítrico y cremor tártaro seguro que si me da tiempo al final le digo como lo hacemos ya pero ahorita voy avanzando porque ya tengo el azúcar invertido congelado todo está congelado y por qué no se va a hacer hielo no se hace hielo por una sencilla razón porque tengo materia grasa y la grasa va a evitar que se formen cristales de hielo y porque al mover con un batidor de globo lo que tú vas es emulsionar tú pon al congelador agua con azúcar se hace hielo porque el azúcar es un cristalizante por naturaleza agua cuando pasa los 0 grados se hace hielo entonces como tiene grasa la grasa repele al agua y como hay una buena emulsión entonces ha habido una buena distribución de agua y a la vez han captado muy bien las aguas por lo tanto es difícil que se congelen en el congelador se va a endurecer no se va a poner hielo ya bueno vamos con el bendito esta es una olla más grande acá necesito la roja porque la fórmula es grande espejo brillante voltea ya está levantando todo 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 muy bueno ¿Cuánto tiempo debe ir la gelatina al refri? No, sí, no, no. Espejo brillante. Tengo aquí. ¿Falta glucosa me llevo conmigo? Primero lo que van a hacer aquí en la olla, concéntrense en el espejo brillante. A ver, quiero ver si tengo alguna otra pregunta que me haya respondido. Ninguna. Concentren en el espejo brillante, por favor. Y lo que tienen que poner ahí en el dosier es que van a poner en la cacerola todos los azúcares. azúcar gradulada el agua la glucosa que le hemos pasado por el microondas unos segundos para que salga todo y el azúcar invertido voy a remover todo esto y tengo que alcanzar aquí 118 grados 118 grados una cocción suave para que no se azucare 118 grados que debo tener aquí un termómetro listo poner a fuego el agua, el azúcar, el azúcar invertido y la glucosa llevar a 118 grados alista con un batidor de globo un pinzellito y su cosita aquí necesitas tener un vaso con agua con un pincel porque aquí estás partiendo de una mezcla de un almíbar que es como hacer un merengue italiano entonces si tú no quieres que esto se azucare ni se cristalice es importante que uses un termómetro primero de sonda y también que cuando el agua comience a hervir coges agüita con un pincel y brochamos a los bordes ¿por qué? porque cuando el agua comience a hervir lo primero que hace es evaporar y al evaporar arrastra agua pero agua con cristales de azúcar por lo tanto los cristales de azúcar cuando se almacenan en la parte lateral es donde se comienzan a quemar y se comienzan a azucarar las agüita con un recipiente y un pincel ¿ya? se hace Jean Pierre algunos ya la venden lista al final que tenga un poco de tiempo les digo cómo se hace porque es recontra fácil para que ustedes hagan su azúcar invertido y la tengan lista en ahí pero si no tiene por el momento puedes usar miel la miel te va muy bien no glucosa el poder de dulzor de la glucosa es 60 el poder de dulzor del azúcar invertido es 130 o sea cada uno tiene un peso molecular y un poder de dulzor totalmente distinto por lo tanto no es que voy a quitar esto por ponerle lo que a mí me conviene no es que no es lo mismo ¿ya? va a comenzar a hervir ahorita ahora me falta la crema de leche la crema de leche o nata debo tenerla caliente la crema de leche 222 que pide debo tenerla caliente la tengo que poner al microondas ¿por qué? porque si no el principal problema de que si yo le echo la crema de leche acá fría va a haber un choque un choque de temperaturas un choque y a ver ese choque de temperaturas ¿qué va a pasar? me va a enfriar la mezcla y no me va a diluir la cocoa entonces hay que tener mucho cuidado con este glaseado seguro que a todos les encanta ver una torta brillante que te peines seguro no me va a del